Siento 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 Las chiquitas son bonitas Son bonitas, báilame Todo el mundo se remata Y conmigo pasa bien Las chiquitas son bonitas Son bonitas, báilame Todo el mundo se remata Y conmigo pasa bien Escúchate Lo sé tener guaguando 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 Siento 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 Son bonitas, baila bien, todo el mundo se les manda, y conmigo pasan bien. Las chiquitas son bonitas, son bonitas, baila bien, todo el mundo se les manda, y conmigo pasan bien. Escúchate, las gentes de Juan Juan 2, escúchate, las gentes de Juan Juan 2. Escúchate, las gentes de Juan Juan 2, escúchate, las gentes de Juan Juan 2. Las chiquitas son bonitas, son bonitas, baila bien, todo el mundo se les manda, y conmigo pasan bien. Las chiquitas son bonitas, son bonitas, baila bien, todo el mundo se les manda, y conmigo pasan bien. Escúchate, las gentes de Juan Juan 2, escúchate, las gentes de Juan Juan 2. Escúchate, los gentes de Juan Juan 2.